Música Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza a Chanel Kevin lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como Iván Celebet Mira como se mueve Como me baila Como me tiembla y está tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiene Bitch I'm loca Y yo lo coloco Bésame la boca Y tú que más Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Voy a ser tu perra Y en tu bebecita Y luego no te quejes Cuando muerdas a boquita No hay tú de andar Ver como te exigas Yo no va a bailar Y cuando te quejes Cuando muerdas a boquita Bitch I'm loca Loco, 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 loco Ella es mi loca, loca Y yo soy loco, loco Bitch I'm loca Loco, loco, loco Pero si me pide Yo soy loco, loco You make me young and hard I'm not so sure that you can manage This type of entertainment I've had a land boy or two That was a bit of damage Somehow I think you like that I see you can last I care about the future And we have no plans I like the way you move You know you're just my type I guess you like it crazy, but it's alright Mira, como se mueve Como me baila Como me tiende y estás tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiene Bitch I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso me te das Y yo loco, loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Y tú que me das Y por eso no te vas Y yo loco, loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco, loco Y yo loco, loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Bitch I'm loca Y tú que me das Bitch I'm loca Por eso no te vas Bitch I'm loca Y yo loco, loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Bitch I'm loca Y tú que me das Bitch I'm loca Por eso no te vas Y yo loco Llegó a la disco Montando terror Con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina De su combo Y nada la intimidad Es que la más dura Solo utiliza a Chanel Que bien lo combina Con su joya caritiel Dice que su interior La dejó por infiel Le gustan menores Como IvoCelebet Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiende Y estás tranquila Cómo se mueve Cómo me baila Y me entretiende Bitch I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira ser tu perra También tu bebecita Luego no te quejes Cuando muerdas a boquita Hey, hey I like to be on top Pero cómo te exigas Luego no te quejes Cuando muerdas a boquita Bitch I'm loca Loco, loco Ella es mi loca, loca Y yo soy loco, loco Bitch I'm loca Loco, loco Pero si me pide Yo soy loco, loco You may be young and hot I'm not so sure That you can manage This type of entertainment I've had a Latin boy or two That was a bit of damage So how I think you like that I see if you can last Forget about the future And we have no plans I like the way you move You know you're just my type I guess you're looking crazy Yeah, but it's alright Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiene y estás tranquila Cómo se mueve Cómo me baila Y me entretiene Yeah, yeah Bitch I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso me te das Y yo loco, loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco, loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llego a la disco Montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo Y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza a Chanel Que bien lo combina Con su joya carité Dice que su interior La dejó por infiel Le gustan menores Como yo a celebrar Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiene y estás tranquila Cómo se mueve Cómo me baila Y me entretiene Yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira, ser tu perra En tu brevecita Y en tu brevecita Y luego no te quejes Cuando muerdas a boquita Hey, yo me mandé y sentí en tu brevecita Hola, pero no te quejes Cuando muerdas a boquita Hey, hey, hey Bitch, I'm loca Ella es mi loca loca y yo soy loco loco Pero si me pide yo soy loco loco You made me young and hard I'm not so sure that you can manage This type of entertainment I've had a little boy or two That was a bit of damage Somehow I think you like that Let's see if you can last Forget about the future and we have no plans I like the way you move You know you're just my type I guess you like it crazy but it's alright Mira como se mueve, como me baila Como me tiene y está tranquila Como se mueve, como me baila Y me entretiene, yeah, yeah Bitch I'm loca, tranquila Bésame la boca, chenca, chenca Bitch me gusta, mucho que me asusta Por eso nunca Yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como Iba Celebet Mira como se mueve Como me baila Como me tiende Y está tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiende Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira ser tu perra Y en tu bebecita Y luego no te quejes cuando muerdas a boquita I like to be on top Ver como te exigas Y luego no te quejes cuando muerdas a boquita Bitch I'm loca Loco 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 Ella es mi loca loca Y yo soy loco loco Bitch I'm loca Loco 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 Pero si me pide Yo soy loco loco You may be young and hot I'm not so sure that you can manage This type of entertainment I've had a land boy or two That was a bit of damage So how I think you like that I see if you can last I care about the future And we have no plans I like the way you move You know you're just my type I guess you like it crazy Yeah but it's alright Mira como se mueve Como me baila Como me tiene y estás tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiene Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tu canadas Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo loco loco Y yo te provoco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo loco 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 Y yo loco 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 Y yo te provoco Mira cómo se mueve, cómo me baila, cómo me tiende y está tranquila Cómo se mueve, cómo me baila y me entretiende Bitch, I'm loca, y yo lo coloco, bésame la boca, y tú que me das Bitch, me gusta, y yo te provoco, mucho que me asusta, por eso no te vas Mira, ser tu beata, y en tu bebecita, luego no te quejes cuando muerdas a boquita I like to be on top, ver cómo te exigas, luego no te quejes cuando muerdas a boquita Bitch, I'm loca, loca, ella es mi loca, loca, y yo soy loco, loco Bitch, I'm loca, 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 pero si me pide yo se lo coloco You may be young and hard, I'm not so sure that you can manage This type of entertainment, I've had a little boy or two that was a bit of damage Somehow I think you like that, I see if you can last I care about the future and we have no plans I like the way you move, you know you're just my type I guess you like it crazy, yeah, but it's alright Mira, cómo se mueve, cómo me baila, cómo me entiende y estás tranquila Cómo se mueve, cómo baila y me entretiene, yeah, yeah Bitch, I'm loca, y yo loco, loco, bésame la boca, y tú que me das Bitch, me gusta, y yo te provoco, mucho que me asusta, por eso no te vas Bitch, I'm loca, y yo loco, loco, bésame la boca, y yo te provoco, bésame la boca, y tú que me das, bésame la boca, y tú que me das, bésame la boca, y tú que me asusta, por eso no te vas Bitch, I'm loca, y yo loco, loco, bésame la boca, y yo te provoco, bésame la boca, y tú que me asusta, 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 Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza a Chanel Que me lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como Iga Celebet Mira como se mueve Como me baila Como me tiende y está tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiende Bitch I'm loca Y yo lo coloco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira ser tu perta Y en tu bebecita Y luego no te quejes Cuando muerdas a boquita Hey, 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 Pero si me pide yo se lo coloco You may be young and hot, I'm not so sure that you can manage This type of entertainment I've had a Latin boy or two that was a bit of damage Somehow I think you like that I see if you can last Forget about the future and we have no plans I like the way you move, you know you're just my type I guess you're looking crazy, yeah, but it's alright Mira como se mueve, como no baila Como me tiene y está tranquila Como se mueve, como no baila Y me entretiene, yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Música Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y no da la intimidad Es que la más dura Solo utiliza a Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como iba a ser de vez Mira como se mueve Como me baila Como me tiende Tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiene Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das La bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira ser tu perra Y en tu bebecita Luego no te quejes cuando muerdas a boquita No te quejes cuando muerdas a boquita Bitch I'm loca Loco 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 lo Mira, cómo se mueve, cómo me baila Cómo me tiene y estás tranquila Cómo se mueve, cómo me baila Y me entretiene, yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te das Yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco, loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada la intimidad Es que la más dura Solo utiliza Chanel Kevin lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como yo se le ve Mira como se mueve, como me baila Como me tiende, está tranquila Como se mueve, como me baila Y me entretiene Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira, ser tu perra Y en tu bebecita Luego no te quejes cuando muerdas a boquita Hey, I like to be on top Pero como te exigues No te quejes cuando muerdas a boquita Hey, hey Bitch, I'm loca Lo, lo, loca Ella es mi loca, loca Y yo soy loco, loco Bitch, I'm loca Lo, lo, loca Pero si me pide Yo se lo coloco You may be young and hard I'm not so sure that you can manage This type of entertainment I've had a Latin boy or two That was a bit of damage Somehow I think you like that I see if you can last I care about the future And we have no plans I like the way you move You know you're just my type I guess you're looking crazy Yeah, but it's alright Mira, como se mueve Como me baila Como me tiende Y estás tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiene Yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo lo, lo, loca Bésame la boca Y tú canadas Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo lo, lo, loca Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú canadas Bitch, I'm loca Por eso no te vas Bitch, I'm loca Y yo lo, loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú canadas Bitch, I'm loca Por eso no te vas Y yo loco loco, y yo te provoco Y tú que me das, por eso no te vas Y yo loco loco, y yo te provoco Y tú que me das, por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza Chanel, que bien lo combina con su joya Cartier Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como yo a celebrar Mira, como se mueve, como me baila Como me tiende, está tranquila Como se mueve, como me baila Y me entretiende, yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das La bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira, ser tu perra tan Y en tu bebecita Luego no te quejes cuando muerdas a boquita Hey, 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 hey Pero si me pide yo se lo coloco You may be young and hot, I'm not such a show that you can manage This type of entertainment I've had a Latin boy or two that was a bit of damage So how I think you like that I see if you can last I forget about the future and we have no plans I like the way you move, you know you're just my type I guess you like it crazy, yeah, but it's alright Mira como se mueve, como no baila Como me tiene y estás tranquila Como se mueve, como no baila Y me entretiene, yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gustas Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como yo a celebrar Gracias Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiende Y estás tranquila Cómo se mueve Cómo me baila Y me entretiende Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira Mira ser tu perta Y en tu bebecita Luego no te quejes Cuando muerdas a boquita I like to be on top Ver cómo te exigas Luego no te quejes Cuando muerdas a boquita Bitch, I'm loca Lo, lo, loca Ella es mi loca, loca Y yo soy loco, loco Bitch, I'm loca Lo, lo, loca Pero si me pide Yo se lo coloco You may be young and hot I'm not so sure That you can manage This type of entertainment I've had a little boy And two that was a bit of damage Somehow I think you like that I see you can last Forget about the future And we have no plans I like the way you move You know you're just my type I guess you're looking crazy Yeah, but it's alright Mira Cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiende Y estás tranquila Cómo se mueve Cómo baila Y me entretiene Yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo loco, loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco, loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco, loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco, loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza a Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como Iba a Celebet Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiende Y está tranquila Cómo se mueve Cómo me baila Y me entretiende Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Quiero ser tu perra Y en tu bebecita Luego no te quegues Cuando muerdas a boquita I like to be on top Ver cómo te exigas Luego no te quegues Cuando muerdas a boquita Bitch, I'm loca Loco, loco Ella es mi loca, loca Y yo soy loco, loco Bitch, I'm loca Loco, loco Pero si me pide Yo soy loco, loco Baby, young and hard I'm not so sure that you can manage This type of entertainment I've had a Latin boy or two That was a bit of damage So how I think you like that Let's see if you can last Forget about the future And we have no plans I like the way you move You know you're just my type I guess you're looking crazy Yeah, but it's alright Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiene Y estás tranquila Cómo se mueve Cómo me baila Y me entretiene Yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo loco, loco Bitch, I'm Y yo te provoco Bitch, I'm Y tú que me das Bitch, I'm Por eso no te vas Bitch, I'm Y yo loco, loco Bitch, I'm Y yo te provoco Bitch, I'm Y tú que me das Bitch, I'm Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza a Chanel Kevin lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como Iba Celebet Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiende Está tranquila Cómo se mueve Cómo me baila Y me entretiende Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Por eso no te vas Mira ser tu perta Y en tu bebecita Luego no te quegues Cuando muerdas a boquita No hay tú que andar Pero cómo te exigas Cuando te quegues Cuando muerdas a boquita Bitch I'm loca Loca loco loco Ella es mi loca loca Y yo soy loco loco Bitch I'm loca Loco 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 Pero si me pide Yo soy loco loco You may be young and hot I'm not so sure That you can manage This type of entertainment I've had a Latin boy or two That was a bit of damage Somehow I think you like that I see if you can last Forget about the future And we have no past I like the way you move You know you're just my type I guess you're looking crazy Yeah but it's alright Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiende Está tranquila Cómo se mueve Baja baila Y me entretiene Yeah yeah Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te das Y yo loco loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Bitch I'm loca Y tú que me das Bitch I'm loca Por eso no te vas Bitch I'm loca Y yo loco loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Bitch I'm loca Y tú que me das Bitch I'm loca Y yo loco loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Bitch I'm loca Y tú que me das Bitch I'm loca Por eso no te vas Bitch I'm loca Y yo loco loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Bitch I'm loca Y tú que me das Bitch I'm loca Por eso no te vas Chico Y yo me das Disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada la intimidad Es que la más dura Solo utiliza a Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como Iba a ser de vez Mira como se mueve, como me baila Como me tiende, está tranquila Como se mueve, como me baila Y mientras tú y yo y yo Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira ser tu perta Y en tu bebecita Luego no te quejes cuando muerdas a boquita Hay night to be on top Ver como te exigas Y cuando te quejes cuando muerdas a boquita Bitch, I'm loca Loco, loco Ella es mi loca, loco y yo soy loco, loco Bitch, I'm loca Loco, loco Pero si me pide yo se lo coloco You may be young and hard, I'm not such a show that you can manage This type of entertainment I've had a Latin boy or two that was a bit of damage Somehow I think you like that I see if you can last Forget about the future and we have no plans I like the way you move, you know you're just my type I guess you're looking crazy, yeah, but it's alright Mira como se mueve, como no baila Como me tiene, estás tranquila Como se mueve, como no baila Y me entretiene, yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Bitch, I'm loca Y tú que me das Bitch, I'm loca Por eso no te vas Llegó a la disco Montando terror Con sus amigas Es lo que le gusta Ok Ella es la reina De su combo Y nada La intimidad Es que la más dura Solo utiliza Chanel Que bien lo combina Con su joya caritiel Dice que su interior La dejó por infiel Le gustan menores Como yo se le ve I got you Mira Cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiende Está tranquila Cómo se mueve Cómo me baila Y me entretiende Yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Voy a ser tu perra También tu brevecita Luego no te quejes Cuando muerdas a boquita Hey, hey I like to be on top Ver cómo te exigas Luego no te quejes Cuando muerdas a boquita Bitch, I'm loca Lo, lo, loca Ella es mi loca Loca, yo soy loco, loco Bitch, I'm loca Lo, lo, loca Pero si me pide Yo se lo coloco You may be young and hot I'm not such a show That you can manage This type of entertainment I've had a land, one or two That was a bit of damage Somehow I think you like that I see you can't last Forget about the future And we have no plans I like the way you move You know you're just my type I guess you're looking crazy Yeah, but it's alright Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiene y estás tranquila Cómo se mueve Cómo baila Y me entretiene Yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo loco, loco Bitch, I'm Y yo te provoco Bitch, I'm Y tú que me das Bitch, I'm Por eso no te vas Bitch, I'm Y yo loco, loco Bitch, I'm Y yo te provoco Bitch, I'm Y tú que me das Bitch, I'm Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como Iba a Celebet Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiende Y está tranquila Cómo se mueve Cómo me baila Y me entretiene Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das La bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo ser tu perta En tu bebecita Y luego no te quejes Cuando muerdas a boquita Hey, I like to be on top Ver cómo te exigas Y luego no te quejes Cuando muerdas a boquita Bitch I'm loca Loco 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 Ella es mi loca loca Y yo soy loco loco Bitch I'm loca Loco 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 Pero si me pide Yo soy loco loco You may be young and hard I'm not so sure that you can manage This type of entertainment I've had a little boy or two That was a bit of damage So how I think you like that I see if you can last Forget about the future And we have no plans I like the way you move You know you're just my type I guess you like it crazy Yeah, but it's alright Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiende Y estás tranquila Cómo se mueve Cómo me baila Y me entretiene Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo loco loco Bitch I'm Y yo te provoco Bitch I'm Y tú que me das Bitch I'm Por eso no te vas Bitch I'm Y yo loco loco Bitch I'm Y yo te provoco Bitch I'm Y tú que me das Bitch I'm Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza a Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como Iba Celebet Mira como se mueve Como me baila Como me tiembleta tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiene Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Por eso no te vas Y yo ser tu perra Y en tu bebecita Luego no te quejes cuando muerdas a boquita Hay un bebecita Hay un bebecito de andar Y yo no te loco loco Y yo no te loco loco Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo loco, loco Bitch, I'm la Y yo te provoco Bitch, I'm la Y tú que me das Bitch, I'm la Por eso no te vas Bitch, I'm la Y yo loco, loco Bitch, I'm la Y yo te provoco Bitch, I'm la Y tú que me das Bitch, I'm la Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza a Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como Igancelebet Mira como se mueve Como me baila Como me tiembla y está tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiene Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Por eso no te vas Y yo ser tu perra Y en tu bebecita Luego no te quedes cuando muerdas a boquita Hey No hay tú que andar Pero como te exigues No hay tú que andar No hay tú que vas a medir No hay tú que andar Joaquín Y yo loco loco Y yo loco loco Y tú que me das, bitch me gusta Y yo te provoco, mucho que me asusta Por eso no te das Y yo loco, loco Bitch, I'm la Y yo te provoco Bitch, I'm la Y tú que me das Bitch, I'm la Por eso no te vas Bitch, I'm la Y yo loco, loco Bitch, I'm la Y yo te provoco Bitch, I'm la Y tú que me das Bitch, I'm la Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza a Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como Igas L.B. Mira como se mueve Como me baila Como me tiende Y estás tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiende Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das La bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y el ser tu perta Y en tu bebecita Luego no te quejes cuando muerdas a boquita Hay un bebecita Hay un bebecito de andar Pero como te exigues No te quejes cuando muerdas a boquita Bitch I'm loca Loco 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 Ella es mi loca loca Y yo soy loco loco Bitch I'm loca Loco 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 Pero si me pide Yo soy loco loco Baby young and hot But I'm not so sure That you can manage This type of entertainment I've had a Latin boy or two That was a bit of damage So how I think you like that I see if you can last Forget about the future And we have no past I like the way you move You know you're just my type I guess you like it crazy Yeah but it's alright Mira como se mueve Como me baila Como me tiene y está tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiene Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te das Y yo loco loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te das Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te das Bitch I'm loca Y yo loco loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Bitch I'm loca Y tú que me das Bitch I'm loca Por eso no te das Bitch I'm loca Y yo loco loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Bitch I'm loca Y tú que me das, por eso no te vas Llegó a la disco montando a perrar con sus amigas Es lo que le gusta, ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura, solo utiliza a Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como íbamos a el bebé Mira cómo se mueve, cómo me baila, cómo me tiende, estás tranquila Cómo se mueve, cómo me baila y me entretiende Bitch, I'm loca, y yo loco, loco Bésame la boca, y tú que me das Bitch, me gusta, y yo te provoco Mucho que me asusta, por eso no te vas Quiero ser tu perra, en tu bebecita Luego no te quejes cuando muerdas a boquita Hay tú que andar, pero cómo te exigues Luego no te quejes cuando muerdas a boquita Bitch, I'm loca, loca, loca Ella es mi loca, loca, y yo soy loco, loco Bitch, I'm loca, loca, loca Pero si me pide, yo se lo coloco Baby, young and hard, I'm not so sure that you can manage This type of entertainment I've had a land, boy or two, that was a bit of damage So how I think you like that I see if you can last I care about the future and we have no plans I like the way you move, you know you're just my type I guess you're looking crazy, yeah, but it's alright Mira, cómo se mueve, cómo me baila Cómo me tiene y estás tranquila Cómo se mueve, cómo me baila Y me entretiene, yeah, yeah Bitch, I'm loca, y yo loco, loco Bésame la boca, y tú que me das Bitch, me gusta, y yo te provoco Mucho que me asusta, por eso no te vas Y yo loco, loco Bitch, I'm loca, y yo te provoco Bitch, I'm loca, y tú que me das Bitch, I'm loca, y tú que me das Por eso no te vas Y yo lo coloco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo lo coloco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llegó a la disco montando terror con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza Chanel Kevin lo combina con su joya Cartier Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como yo se le ve Mira como se mueve Como me baila Como me tiende Y me entretiende Bitch I'm loca Y yo lo coloco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira ser tu perra En tu bebecita Y luego no te quejes cuando muerdas a boquita I like to be on top Ver como te exigas Luego no te quejes cuando muerdas a boquita Bitch I'm loca Loco 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 Ella es mi loca Loco Y yo soy loco Loco Bitch I'm loca Loco 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 Pero si me pide Yo soy loco Loco You may be young and hot I'm not so sure That you can manage This type of entertainment I've had a little boy or two That was a bit of damage Somehow I think you like that I see you can last Forget about the future And we have no plans I like the way you move You know you're just my type I guess you like it crazy Yeah but it's alright Mira como se mueve Como me baila Como me tiene y estás tranquila Como se mueve Como me baila Y me entretiene Yeah yeah Bitch I'm loca Y yo loco loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te das Yo loco loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Bitch I'm loca Y tú que me das Bitch I'm loca Por eso no te das Bitch I'm loca Y yo loco loco Bitch I'm loca Y yo te provoco Bitch I'm loca Y tú que me das Bitch I'm loca Por eso no te das Bitch I'm loca Y yo loco loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Y yo loco, loco Y yo te provoco Y tú que me das Por eso no te vas Llegó a la disco montando a perrar con sus amigas Es lo que le gusta Ella es la reina de su combo y nada a la intimidad Es que la más dura Solo utiliza Chanel Que bien lo combina con su joya caritiel Dice que su interior la dejó por infiel Le gustan menores como iba a celebrar Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiende Y está tranquila Cómo se mueve Cómo me baila Y me entretiene Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú que me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Mira ser tu perra Y en tu bebecita Luego no te quejes cuando muerdas a boquita Hey, like to be on top Ver cómo te exigas Luego no te quejes cuando muerdas a boquita Bitch, I'm loca Loco, loco, loco Ella es mi loca, loca Y yo soy loco, loco Bitch, I'm loca Loco, loco, loco Pero si me pide Yo soy loco, loco Baby, young and hard But I'm not so sure that you can manage This type of entertainment I've had a Latin boy or two That was a bit of damage Somehow I think you like that I see you can last Forget about the future And we have no past I like the way you move You know you're just my type I guess you like it crazy Yeah, but it's alright Mira cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiene y estás tranquila Cómo se mueve Cómo baila Y me entretiene Yeah, yeah Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Bésame la boca Y tú qué me das Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Y yo loco, loco Bitch, I'm loca Y yo te provoco Y tú qué me das Por eso no te vas Y yo loco, loco Y yo te provoco Y tú qué me das Por eso no te vas